Estudio Jaini presenta una pregunta formulada por Naomi Gabriela Guzmán, Fer Matana, Linda Sánchez, Gabriel Ábalos, Emiliano León, Mariana Raquel Félix Tejeda, Diego Castro, Augusto Gaspar Fosado, Mateo Toledo Sotelo, El Chiqui y Natanael Paloma. ¿Cuál fue el primer ser vivo? Antiguamente se creía que era posible que algunos seres vivos se crearan a partir de materia no viva. Incluso pensadores tan inteligentes como Aristóteles, Descartes o hasta Newton creían que era posible esta generación espontánea y que los ratones se formaban a partir de trapos viejos y cereales, los cocodrilos de troncos flotantes y las moscas a partir de la carne podrida. Pero en 1668 Francesco de Reddy hizo un experimento en el que demostró que, si las moscas no podían poner sus huevos en un trozo de carne, entonces no surgían gusanos. Y en 1859 Luis Pasteur lo confirmó con otro experimento. Entonces, si omne vivum ex vivo, o sea, todo lo vivo procede de algo vivo, ¿cómo se originó la vida? Todos los organismos vivos están formados por tres tipos de sustancias llamadas macromoléculas. Las proteínas, formadas por aminoácidos, los carbohidratos y los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Y todas estas sustancias tienen como base cuatro elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, los más comunes del universo. Pero si agarramos un puño de ellos y los revolvemos, no sale nada vivo. Ni siquiera se forman macromoléculas. Algo tuvo que haber pasado hace 3.500 millones de años para que estas moléculas se formaran. Darwin sugirió que este proceso se pudo dar en un charquito tibio en la Tierra primitiva. Pero tendría que ser un ambiente muy diferente al de ahora. El bioquímico ruso Alexander Oparin propuso que en ese entonces la atmósfera de la Tierra era mucho más rica en gases como el metano y amoníaco. Poco después, Stanley Miller y Harold Urey hicieron un experimento increíble. Pusieron en un matraz agua y los gases metano, amoníaco e hidrógeno. Le añadieron calor y chispas eléctricas como si fueran rayos para simular la atmósfera primitiva. Después de un día, el agua se puso rosa. Y luego de una semana, se formaron hasta 20 aminoácidos diferentes. Los bloques básicos de la vida ya estaban allí. Pero pasar de aminoácidos a una célula viva es como pasar de un ladrillo a un edificio. La célula tiene estructuras complejas con funciones definidas. La membrana, por ejemplo, es esencial para formar un organismo autónomo. Se ha intentado replicar en el laboratorio y aunque no se ha creado ninguna protocélula, el científico de la India Krishna Bahadur produjo unas esferitas de fosfolípidos a las que llamó y que podrían tener trazas de ARN. Se piensa que antes que el ADN fue el ARN la primera molécula capaz de replicarse a sí misma. Estas moléculas están hechas de nucleótidos y experimentos muestran que estos nucleótidos o bien vinieron del espacio o se pudieron formar no en el charquito tibio que decía Darwin, sino en ardientes lagunas de islas volcánicas azotadas por tormentas eléctricas. O sea que la historia bien pudo ser así. La tierra está ardiente y tormentosa, llena de gases orgánicos. Los rayos azotan un cuerpo de agua y catalizan reacciones que forman aminoácidos y quizá nucleótidos. Muchos se destruyen, pero uno de ellos queda envuelto en una peculiar esferita de grasa que lo protege y le permite duplicarse. ¡Está vivo! ¡Está vivo! Es Luca, nuestro último antepasado común universal. Los primeros seres vivos surgieron hace 3.500 millones de años y probablemente fueron quimiótrofos, estas bacterias que ahora viven en las chimeneas en el fondo del mar. Después, las células se pudieron asociar para formar los primeros organismos pluricelulares. Algas, animales como las medusas, las esponjas y los corales. Luego, crustáceos, moluscos, nautilos, helechos, peces, árboles, anfibios, reptiles, mamíferos, primates, cromañones, tu abuelita y tú. ¡Ah! Y tu perro. ¡Rof! De esa celulita descendemos nosotros y toda la majestuosa diversidad de seres con los que compartimos este increíble planeta. ¡CuriosaMente! Apoya a CuriosaMente y únete al club. Aporta la cantidad que desees a través de nuestra página de Patreon y recibe una recompensa. Si eres menor de edad, pídeselo a tus padres o profesores. Y no olvides suscribirte y seguirnos en redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!